Es absolutamente imprescindible que se ayude y se colabore con los jueces. Estos cuatro años, desde la perspectiva de la justicia, que han sido los jueces los que han luchado contra la corrupción, ha sido tremendo porque el Partido Socialista se ha puesto para otro lado. El Partido Socialista no ha ayudado, no ha colaborado con los jueces, no ha dado medios a los jueces. Y en este momento, esto lo hace el Partido Popular, el Partido Socialista va a poner todos los medios a su alcance para que los partidos socialistas puedan investigar sin ningún tipo de cortapisas las actuaciones de corrupción que están realizando aquellas personas que están llevándose el dinero de los ciudadanos.